Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de Mujer Integral. En esta oportunidad estamos con la doctora Kerlis Delgado. ¿Cómo estás, Kerlis? Bien, gracias. Muy bien. Vamos a conversar un tema que ha sido como el más top, el más buscado en nuestras redes y en nuestra página web en casi los últimos 36 meses, los últimos 3 años. Tiene que ver con el endometrio. Ok. Sí. Entonces, bueno, ahí yo tengo algunas consultas porque además no soy mujer, además no soy bien algunas cosas, pero aquí te vamos a fastidiar para eso. Ya. Bueno, tenemos algunas preguntas acá. Vamos a verificar dónde empezamos. Vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es el revestimiento o la capa que cubre al útero en su interior. Es un tejido que se descama todos los meses y es lo que se conoce clínicamente como la menstruación. Entonces, al final la menstruación es este tejido que se va descamando mes a mes y se traduce en esta menstruación que se ve en todos los meses. El endometrio debe tener una medida que se catalogue como normal o anormal. Esta pregunta nos la hacen muchísimo porque la hacen los exámenes y entonces el exámenes dicen, tengo un endometrio de tanto, tengo un endometrio de tanto, estoy bien, estoy mal, estoy bien, empiezas, como desconoces, quizás por los nervios, empiezas a meterle muchas otras cosas y caes en páginas que no deberías. Y empiezas. No, sí, el endometrio debe tener un grosor. Eso depende del momento o de la edad que tenga la paciente. Depende de si está en una edad fértil o reproductiva o si está menopáusica, por ejemplo. Si está en una edad reproductiva, el grosor en promedio no debería sobrepasar los 14 o 15 milímetros de espesor. Ok. Mientras que en una mujer menopáusica, por ejemplo, que no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal, no debería sobrepasar los 4 o 5 milímetros. Entonces, todo lo que sobrepase esos límites en estas pacientes, uno lo cataloga como un engrosamiento del endometrio. Indistintamente de la edad que tenga. Depende de si está en una edad reproductiva, se piensa entonces el límite va a ser 14 o 15 y si está menopáusica, el límite va a ser 4 o 5 milímetros. Ok, ok, perfecto. ¿El endometrio puede variar si me encuentro antes o después de la menstruación? Sí, claro. Varía porque, como dije al principio, este endometrio o esta capa interna es lo que vamos a descamar todos los meses y que se traduce clínicamente en una menstruación. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más cerca estamos de la menstruación, este endometrio va a estar más grueso. Más cerca de los 14 o 15 milímetros y mientras más cerca estamos de haber terminado la menstruación, este endometrio debería estar más delgado. Ok. Ok. Entonces, así varía dependiendo de ese momento del ciclo menstrual. Perfecto. El engrosamiento endometrial y la endometriosis y el endometrio. Porque sí, porque siempre es porque se desconoce, pero el engrosamiento endometrial y la endometriosis. ¿Es lo mismo o cuáles son las diferencias? No. Bueno, vamos a repetir. Por si no van a responder. Vamos a repetirlo primero. El endometrio es lo normal. Ok. Es el tejido que cubre al útero por dentro. Eso es lo normal. Ok. El engrosamiento del endometrio es cuando esta capa o esta superficie o este tejido interno del útero que está en su lugar habitual está más grande o más grueso de lo que se debería. Eso es un engrosamiento del endometrio. Pero está en su sitio normal. Ok. Mientras que la endometriosis es la presencia de este tejido fuera de su localización habitual. Es decir, fuera del útero. Ok. Entonces, en las trompas, en los ovarios, en la capa externa del útero, en el intestino, en el recto, en la vejiga. Eso es la presencia de ese tejido que es normal, pero en un sitio no normal es la endometriosis. Entonces, al final son tres cosas diferentes. Una es normal y las otras dos son anormales. Pero las tres son escenarios diferentes. Eso va a comprar. ¿Qué es un pólipo endometrial? Un pólipo es un engrosamiento del endometrio, pero cuando se habla de engrosamiento del endometrio es algo más difuso. Es como algo más amplio. Es como si todo el endometrio, toda esa capa interna está engrosada. Ok. El pólipo es un segmento muy pequeño del endometrio que está engrosado. Ok. Ok. Eso es un pólipo. Entonces, es un engrosamiento del endometrio, pero mucho más pequeño. ¿Y ese pólipo como tal tiene algunas consecuencias? ¿O puede pasar, estar allí, no molesta? ¿Puede seguir tu vida? ¿O que tengas un pólipo? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, el engrosamiento del endometrio, así sea un pólipo, es decir, algo focal o algo difuso, por lo general lo que se hace con las pacientes que tienen esto es que se les toma una biopsia. Ok. Porque está demostrado que en un porcentaje menor, pero existe, puede haber lesiones premalignas o malignas en este engrosamiento del endometrio. Ok. Y como uno no tiene forma de detectar solo clínicamente o solo por ecografía qué paciente o qué porcentaje de esas pacientes van a tener una lesión maligna, es decir, algo relacionado con cáncer, y cuáles no, a todas hay que tomarles biopsia. Comprende. Ok. Sí. Y ya creo que voy a eso, porque me preguntan mucho, ¿será que es cáncer? ¿Será que es cáncer? ¿Será que tengo cáncer? No necesariamente es cáncer, la mayoría de las veces no lo es. Ok. Pero como no tenemos una forma de saberlo sin la biopsia, a juro a las pacientes que tengan este engrosamiento hay que tomarles biopsia. O sea, que la biopsia se toma como un protocolo médico. Correcto. Para descartar. Para descartar. No significa que puedas tener cáncer. Correcto. Ok. La mayoría de las veces ni siquiera hay cáncer. Ok. Otra pregunta, en general. Me duele mucho el vientre, o sea, es como que lo que me manifiesto mucho. Me duele mucho el vientre cuando me duele la menstruación, me mataron me dice que tengo endometriosis. ¿Es posible saber si eso se le hace no en ningún examen? Mira, la endometriosis, sí hay signos o síntomas que nos sugieren como médicos que la paciente es sospechosa de tener endometriosis. Ok. Pero no se puede hacer el diagnóstico de endometriosis sin hacer otros exámenes. Ok. Por ejemplo, la endometriosis por lo general está asociada a uno de los principales síntomas y motivos de consulta de la endometriosis es el dolor pélvico. Ok. Dolor pélvico que puede estar la mayoría de las veces asociado con la menstruación, pero otras veces no. Puede ser dolor al tener relaciones sexuales o dolor pélvico crónico, etc. Hace claro, si uno ve una paciente con estas características y con algunos factores de riesgo, uno asume que probablemente la paciente tiene endometriosis. Ok. Hay que hacerle otra serie de exámenes, por ejemplo, una ecografía transvaginal para ver si este foco de endometriosis, por ejemplo, está en los ovarios y tiene entonces un tumor o una masa anexial, que se traduce como un endometrioma. Ok. Hay que hacerle algunas veces, dependiendo de lo que uno esté pensando, dónde está el foco de endometriosis, hay que hacerle una resonancia magnética. Ok. Pero el estudio de elección, digamos lo que nosotros llamamos el gol estándar, es hacer una laparoscopía. Ok. Antes de eso, uno puede sospechar que la paciente tiene endometriosis, pero no lo puedes asegurar. Ok. 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 Perfecto. Vamos a hablar primero un poco de lo que era la información básica, las variaciones. Ok. Ahora vamos al tratamiento. Ok. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable asistir para un chequeo médico? ¿Un chequeo médico normal? Sí. Hablando de... O sea, lo normal es que una chica asista a un ginecólogo una vez al año, ¿verdad? Correcto. Ok. Si está todo normal. Si está todo normal. Si hay algo, ¿cuánto podría ser la frecuencia? No, lo que pasa es que eso depende de la patología que tenga la paciente. Partiendo del hecho de que no está todo normal, vamos a suponer que la paciente tiene una endometriosis. Ok. De la endometriosis a su vez hay diferentes grados. Ok. Entonces, dependiendo, por supuesto, si es un grado severo o es un grado leve, los controles serán más seguidos o menos seguidos. Ok. Igual con el engrosamiento del endometrio. Si a la paciente se le toma biopsia, a esa paciente igual después hay que hacerle un seguimiento porque hay que ver si ese engrosamiento se mantiene en el tiempo, si es algo que vuelve a aparecer o no. Claro, va a depender del control que ustedes le van a estar haciendo y ustedes van a tener contacto directo con cada paciente. Por supuesto. Y el ambiente. Ok. Concreto. La ecografía es un estudio de imagen que nos permite evaluar anatómicamente el útero y los ovarios. Ok. Entonces, nosotros podemos saber por la ecografía si la estructura del útero está bien, si el tamaño del útero está bien, si el volumen del útero está bien, si los ovarios están normales o anormales, pero no podemos detectar en eso inflamaciones. Ok. Ok. Solo podemos saber anatómicamente si algo está bien o no. Y dentro del o no, pues por supuesto hay varias opciones. Si hablamos de los ovarios, pueden haber tumores en los ovarios o quistes. Y si hablamos del útero, puede haber engrosamientos del endometrio o miomas o adenomiosis, pero inflamaciones, el diagnóstico de inflamación por ecografía no se puede hacer. Ok. Pero está bien. Pero ya sabemos que se puede detectar. Sí. Ok. Bueno, esta es una pregunta la más buscada. ¿Hay algún problema con endometrios? Entonces, la respuesta es anticonceptivos. ¿O es lo que normalmente recetan para la endometriosis? Para la endometriosis, perdón. O sea, el anticonceptivo es como una de las cosas que es uno de los tratamientos más indicados. Sí. La mayoría de las veces sí. Lo más importante es entender que la endometriosis se traduce a la larga en un proceso inflamatorio crónico. Ok. Entonces, este tejido endometrial normal que está fuera del útero responde normalmente a las hormonas que produce la mujer. Ok. Es sensible a las hormonas que se producen normalmente. Ok. Por eso es que hay inflamación, por eso es que hay dolor pélvico. Ok. Entonces, una forma de paliar o disminuir el dolor es, digámoslo para que todos me entiendan, haciendo, colocando a los ovarios en un estado de adormecimiento. Ok. O inactivo. Y eso se logra con los anticonceptivos. Ok. Mientras los ovarios no produzcan hormonas, ok, con los anticonceptivos que yo le estoy dando, al no producirse hormonas, ese tejido endometrial que está fuera del útero no va a tener con qué responder. Ok. Por lo tanto, va a haber menos inflamación y, por lo tanto, menos dolor. ¿Hay alguna edad, para que, o sea, alguna edad, que uno puede decir, mira, este problema o esto va a comenzar o solamente se desarrolla cuando la mujer se empieza todo su tiempo de desarrollo? O sea, a partir de ahí. A partir de ahí, en cualquier momento de la vida de la mujer, ella puede desarrollar endometriosis. Ok, perfecto. Hay pacientes que indican que han ido a varios médicos y no logran resultados, llamémosle... Satisfactorios. Satisfactorios. ¿Qué es el amor? Sí, el problema de la endometriosis es que es algo crónico, ok. Entonces, como es algo crónico, que realmente causa, en la mayoría de las veces, mucho dolor pélvico crónico, un dolor pélvico de muy difícil manejo. Ok. Entonces, la paciente, dentro de su desesperación, como es lógica, por el dolor, se convierten en pacientes policonsultantes. Ok. Consultan varias veces por lo mismo, porque claro, uno les manda un medicamento y no consiguen mejoría, vuelven a venir para que uno le cambie el medicamento, etcétera. O consultan a varios médicos por lo mismo, viendo a ver a quién atinan, porque realmente tienen dolor. ¿Es una respuesta humana? Por supuesto. Y por eso creo que muchas chicas me describen. Entonces, no es, o sea, ellas están consultando porque realmente el dolor pélvico que se produce es realmente de difícil manejo. De hecho, a la mayoría de las pacientes, uno les dice que la endometriosis, sobre todo la endometriosis severa, es una patología o una enfermedad que no tiene cura. Ok. Ok. Eso, se tratan los síntomas, por lo tanto el tratamiento es paliativo. Pero esa paciente siempre va a tener endometriosis. Ok. Entonces ya nada más el por sí que te digan que eso no va a tener cura, ya por ahí ya se hace el tratamiento. Todo lo demás ya es bastante difícil. Ok. Bueno, esta pregunta creo que ya la conversamos, pero tenías la metela engrosada, me hicieron una biopsia. ¿Eso está bien? Sí, ya la conversamos. Ah, bueno, esta aquí es una pregunta importante. Bueno, nos han consultado varias veces ya de, ¿por qué en algunos casos se llega a extraer el útero? ¿O quizás alguna trompa? No, o sea, en relación a lo que estamos hablando de la endometriosis y la patología del endometrio, el engrosamiento del endometrio, muchas veces cuando se hacen biopsias de endometrio en una paciente que ya tiene su paridad cumplida, ya no tiene más deseos de tener hijos, y se detecta en esa biopsia que la paciente tiene una lesión, probablemente maligna o con tendencia a convertirse en algo maligno, si no se trata a tiempo, uno le ofrece a la paciente hacer la histerectomía, que es la extracción del útero. Ah, bueno, gracias por estar. No, por favor. Cualquier otra pregunta, nos llegaron muchas, muchas, muchas preguntas, pero la vamos a tener para un segundo trabajo, pero vamos a hacer. Sí, cualquier otra pregunta la pueden dejar acá abajo en el formulario de preguntas, en el contacto, y seguramente vamos a fortalecer. No, por favor, hasta luego.